Chiste en sí, con un embrujo, réplique, alkymasters, alkymasters, le doy todo el ki al mister, ah no, o sea nada más, dentro de vidas. Pitón, papá, esto es pitón, loco. Chiste en sí, con un mito, transito las burbujas de conflictos, cortocircuitos cíclicos, cada frase un acertijo, en mi mente me entré, visto a mí mismo, cada tema un delirio distinto, sueven pétalos de hibisco, no quiero cumplir el sueño que tuve de chico. Imagino que el hibisco es una planta que tendrá, no sé qué cura medicinal, no sé qué, hibisco, ah, para las amigas que la tienen, linda, muy linda el hibisco, eh, ah, no sé. No quiero cumplir el sueño que tuve de chico, eso sería un capricho, pa'lante a mi nuevo show, elevo los, flujo de fuerza, dejo atrás lo que me enferma, montaña rusa, domicilio, equilibro, chamanismo, me purifico y me limpio, vos sos infinito, yo tengo final, pero un final infinito, el músico es mejor cuanto... ¿Ha dicho alguien que este tema de hace 5 años se ha salido ahora? No creo, ¿no? ¿Sos infinito? Yo tengo final, pero un final infinito, el músico es mejor cuanto más íntimo, intimido al arquetipo. ¿Va? No remi, la gema de MC's, alquivista, saber morir, on my world with power technique. ¿Por qué se habrá dilatado tanto la salida? ¿Cuál chiste? ¿Todo ahí ese rollo? Deja sonar el beat. Es un montón. Con el replic, pon el reg, please. Oh, 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 oh. No puede entrar así, bro. Con el replic, con rec, please. Con el replic, pon el reg, please. No puedes empezar así, bro. No puedes empezar con esa pedazo de barra, bro. Con el replic, pon el reg. Con el réplique Con el réplique Podré explicar lo épico de este Tetris Me mudé a mi campo Electromagnétic I'm ready 20 Fuseven intensifiqué mi ser interi Orgulloso y frondoso fénix Propósitos, logros y proporción Un rostro feliz Que el mic me grite Help me Es porque huele tierra fértil En mi epidermis El misterio Ser My metal wordplay Cuando me envolvió Lo etéreo El río se río Del niño serío Que en el reflejo De vertientes se vio De ebrio promedio A sapio abstemio Me prendió Por estos huevos de titanio El gusto por el conocimiento Es hereditario Busca a Dios en ti En vez de ese relicario Yo un ermitaño Gentil emisario De milagros No remí La crema de MC ¡Qué cuento! ¡Qué cuento! En mi world With power techniques ¡Ya está! ¡No! Para hallarme No, 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 no O no ¡No! 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 ¡Ya está! ¡No puede ser! ¡No! 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 1 a 3.40 Y el beat suena a 2 minutos No me jodas, cabrón, bro Espectacular, bro Pero si la parte de System City Está 10 de 10 Está perfecta, bro Y mira que el réplica me ha encantado, eh Si es que se notaba un poquito Por las pronunciaciones del infinito De que era como el réplica antes Del embrujo Literalmente Pero la parte de System City 10 de 10 El réplica 9 de 10 Y qué pena, tío Este tema tenía que durar más Menos beat Menos instrumental Menos tal, tal, tal Y más, más En fin Me ha gustado mucho igual, eh Like, comenta, suscríbete a mi evento Y a tirarme el palo en la cara Y en un próximo vídeo Te despido, Rodrigo Casado